Turos como personal de hoy, martes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Responsabilidad, control, son tus palabras clave para salir adelante ahora este sábado 14 de febrero. Se celebra el día del amor. Es momento de poner un alto en tus gastos y de dejar a un lado esas tarjetas de crédito que son una gran tentación para ti. No gaste lo que tú no tienes. Tus gastos no van a la par con la realidad ya que te has dejado llevar por el gusto de comprar y pagar luego. Cuídate mucho en tus gastos y sobre todo en el amor. Tus números de suerte son el 6, el 12 y el 15. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Aquellos que no creyeron en ti están pagando ahora las consecuencias de sus actos de ignorancia. El día de hoy se presta para limpiar tu mente y tu corazón de negatividades para que puedas dar paso a las verdades llenas de luz que alumbran tu vida. Hay una grata sorpresa para ti este sábado 14 si te portas bien en el amor. Tus números de suerte son el 23, el 6 y el 18. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Relájate, que tú sí puedes lograr hasta lo imposible. Desaloja de tu mente esa preocupación que tú tienes por tu salud. Repite diariamente. Yo soy la perfecta creación de Dios. Ese asunto personal que te perturba, tienes remedio. Sé paciente, ya que hay seres de luz junto a ti, indicándote el camino a seguir. Cálmate, deja los nervios, ponte positiva. Tú puedes. Y tus números de suerte son el 2, el 7 y el 16. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Aprovecha toda oportunidad para seguir adelante con tus estudios, ya que esta será la mejor manera de superarte. Prepárate siempre para lo mejor. Y no juzgues el presente por tus experiencias pasadas. Desde hoy, proponte establecerte sobre bases firmes. Y asegura el triunfo que viene este 14 de febrero. Prepárate para una noche de amor, de pasión. Y tus números de suerte son el 4, el 8 y el 22. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Lograrás aquello que siempre habías soñado y que te va a ayudar a expandir tus conocimientos. Tu intuición te llevará a escoger lo que más te convenga. Todo lo relacionado con el amor, con el extranjero, se enfatiza favorablemente para ti. Es momento de poner en marcha tus planes en los viajes. Y también pon en marcha tus planes en el amor. Para este sábado 14 de febrero, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 25, el 3 y el 41. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Lo relacionado con el amor, con el hogar, con la familia, se intensifica. Este sábado 14, día del amor. Por lo que si estás planificando llevar a cabo algunos cambios, el día es apropiado para hacerlo. Sabrás dirigir, dar órdenes, con mucho amor y sobre todo, con mucho respeto. Te identificas con los niños o con aquellas personas más jóvenes que tú. Hay grata sorpresa para este sábado 14. Día del amor, día del romance para ti. Y tus números de suerte son el 19, el 9 y el 12. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Este 14 de febrero se acerca para ti. Lo sentimental, lo romántico y sensible en ti se exalta. No escatimarás en tiempo ni dinero. Hasta encontrar la mejor manera de expresar tu amor. No te eleves demasiado y establece contacto con la realidad. Se restablecen comunicaciones afectivas con alguien de tu pasado. Cuídate mucho porque lo que pasó, pasó. Y te podría hacer mucho daño. Tus números de suerte son el 8, el 31 y el 4. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Se exhalte el poder de la expresión, de la palabra escrita y hablada. Estarás más transparente, agresiva de lo íntimo, en lo personal. En el amor ya no serás más víctima, ni mártir de nadie, ni de las circunstancias. Este 14 de febrero lograrás conquistar el corazón de tu persona amada. Para ese día, día del romance, ponte sexy, seductora, pero sobre todo, muy coqueta. Y tus números de suerte son el 31, el 44 y el 10. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. En este sábado 14, día del amor, día de la amistad. Despojate de todo lo pasado y no sigas conservando aquello que ya no sirve de nada. No te conformes con poco. Tú sabes lo mucho que tú puedes lograr. Valora tu trabajo y tu esfuerzo por superarte. Y sobre todo, por lograr tus objetivos. Calmate, deja los nervios. Y tus números de suerte son el 22, el 28 y el 12. Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero. Cambia actitudes negativas por parte de aquellas personas que laboran o comparten contigo diariamente. Tu trabajo será excelente y podrás contar con el apoyo o la ayuda de tus superiores. En este día de hoy, tendrás salud, dinero, amor. Se encuentran ahora muy bien aspectado para ti. Desde hoy, cálmate, tranquilízate. Y tus números de suerte son el 47, el 2 y el 31. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Si naciste, un día como hoy, eres Acuario. Está de fiesta de cumpleaños. Felicidades. Y recuerda, tu vida romántica estará hoy sin rumbo fijo, gustando de vivir muchos romances o aventuras pasajeras. Tomarás más conciencia de lo que no anda bien en tu vida y lucharás por superarte. Te preocupas ahora más por tu salud, enfatizando en lo natural, ejercitando tu cuerpo y sobre todo, tu mente. Prepárate para el 14 de febrero para que lo pases en compañía. Tienes ahora lo que tú necesitas para triunfar en el amor. Te fortaleces emocionalmente y te recuperas de algo que parecía no tener remedio en tu vida. Aquello que diste desinteresadamente. Regresa a ti este 14 de febrero multiplicado en miles de bendiciones. Prepárate para una noche romántica, para una noche de amor, de pasión. Y tus números de suerte son el 10, el 18 y el 12. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete a mi canal y sígueme en WhatsApp. 809-671-0012.